Hey muy buenas a todos, aquí me viene comentando y bueno chicos, hace rato subí un video donde la calidad del audio no era muy buena y pues por eso lo voy a regrabar y... ok... bueno chicos, este sujeto pues va a ser un video del servidor, así que bueno, lo que sea esta es la casa de ellos, son los primeros que se ponen a jugar survival aquí en serio, o sea... tiene un montón de cosas, de hecho ellos ya saben que en el primer video del server les dije que el que matara iba a tener recompensas y ellos ya mataron a los dos pero bueno, lo que sea, chicos vamos al spawn, como verán a continuación pues el spawn esta algo pues cambiado, ¿no? eh... como ven pues aquí dice... eh... claro ah... te barra... eh... gamemo dc y bueno chicos, como ven hemos agregado pues... eh... esta cosita que es para cuando entras al server eh... el cartel inútil, no puede faltar, lo volví a poner nada más de mamón y bueno, eh... login para loggearte y ya está eh... nuevo, ¿qué hay de nuevo? eh... ya pusimos los minijuegos, que solo hay caída libre de momento y juegos del hambre, que ya hay cuatro arenas disponibles eh... por aquí pues pueden ver el lobby ahora y bueno, ¿este letrero de qué era? ah, de las donaciones, sí, que si alguien quiere donar para tener el rango VIP que de momento solo te da este comando pues... eh... solo es un euro, lol y ya en el futuro agregaré más comandos, lol ahora, eh... creativo, parcelas hay un bug el cual hace que todos eh... puedan romper en tu parcela cualquiera que rompa algo ajeno será baneado sí chicos, si alguien viene a construir y ve que alguien mal le rompe básicamente dígamelo y yo lo bane enseguida así que cuidado con eso survival, pues... lo de siempre ya habilité el TP y... poco más voy a poner protection en stone y todo eso porque... bueno, la gente lo quiere así, así que... meh como ven, pues ya hay Quakecraft eh... este juego de... disparar, pues... tipo Quake eh... como ven, hay dos arenas tengo siete aquí son de high pixels, a ver si... pues no sé pero bueno, eh... son entre comillas profesionales y pues bueno, ya puse dos y tengo otras siete más que... me mordí que tengo que configurar eh... vamos a una T barra Sg... Sg, no seas bestia Quake... Start... eh... arena... o no, ¿cómo se llamaba este mapa? eh... esperen un momentito chicos ok, Start Apex ¡jo! eh... no, arena 1 eh... que... no me estén jodiendo arena... eh... arena 2 eh... place tip a good... tip a good arena name eh... ah, ya, 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 ya sé lo que pasa lol que esto sí de... esto sí... pues... diferencia eh... lol como ven, pues yo tengo... eh... esto muy OP y bueno, ya saben eh... Quakecraft tienen que llegar a las 25 muertes pam 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 y bueno... eh... Quake... Leave ya está habilitado el shop, aquí pueden ver sus monedas, yo como ven, pues tengo 144 y pues para comprar básicamente sería aquí en shop y ustedes compran lo que quieran eh... 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 y como ven, pues hay dos arenas ¡jojo! de barra... Quake... Leave quiero probar esto porque me da la... me entra la curiosidad a ver... es que se modificaron, no... ustedes no lo saben, pero esta arena era la otra, pero bueno, que da igual y bueno chicos, básicamente esta sería la pequeña actualización del server ah... y algo más... eh... tabulador pam... 1, 2, 3... bueno... el punto es que hay para más real, y si alguien quiere invitar a más amigos t-":pettoven y bueno chicos... esto sería todo el momento video informativo y... y bueno, espero les guste el nuevo Lobby la verdad es que está bastante bonito y bueno, espero les haya gustado este video Yo soy BootGamer, aku me despido y hasta la próxima wiiiiii F3 berry salt